El recluso, César Apasa. El paciente se encuentra estable. El paciente recibe mínimo cuatro controles al día, de médicos y enfermeros. César Apasa se encuentra estable de salud. Médicos de régimen penitenciario descartan que Apasa haya tenido un cuadro de embolia. Nunca hemos exteriorizado ese diagnóstico. Creo que tal vez los abogados, no sé de dónde ha salido ese diagnóstico, pero se ha descartado ese cuadro. Incluso el director del hospital de clínicas ha sido bien enfático que ese cuadro, por los resultados de los complementarios que se han realizado, ha sido descartado. No hay cuadro de embolia. García manifestó que César Apasa estaría atentando contra su vida, puesto que impide ser atendido por médicos en Chonchocoro. Se puede tomar como un atentado contra su vida. Porque en realidad los médicos somos médicos y tenemos que precautelar el estado de salud de cualquier privado de libertad, más allá de cualquier tipo de interés, nosotros solamente actuamos bajo el marco de la ley. Médicos de régimen penitenciario entregarán informes cuando así los adquiera la familia y abogados. Si los abogados van a pedir una copia del historial u otro, tiene que ser a través de un juez y con notificación y memorial. Nosotros en ningún momento vamos a ocultar información porque se están resguardando el derecho a la salud, a la vida, y se está garantizando todo lo necesario que necesita este privado de libertad para su rehabilitación. Pero la noticia también...